La Junta de Comarca de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha aprobado la resolución de las alegaciones presentadas a la modificación de ordenanzas fiscales comarcales y al Presupuesto General para el ejercicio 2024. Así han quedado desestimadas las alegaciones y argumentos presentados al presupuesto, así como los recursos presentados frente a la modificación del contrato de concesión administrativa de la gestión del servicio mancomunado de depósito, tratamiento y eliminación de residuos urbanos del Campo de Gibraltar con Urbaser. Además, se aprobó la solicitud ante la Secretaría de Estado de Hacienda del Ministerio para la tramitación del correspondiente convenio que debe articular la subvención nominativa destinada a la financiación de las inversiones correspondientes a cada uno de los municipios para el ejercicio 2024, tal y como queda contemplado en los presupuestos generales y en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Ministros del 16 de noviembre de 2018, por el que se aprueba el Plan Integral para el Campo de Gibraltar. La propuesta sometida a votación contempló tanto la aprobación de la solicitud como la memoria justificativa para el ejercicio 2024, que volverá a dotar a la comarca de inversiones subvencionadas por el Ministerio con un presupuesto de 7,3 millones de euros para este ejercicio, representando un 62% del presupuesto total del programa de inversiones previsto, correspondiendo el resto a la financiación de la mancomunidad y a los ayuntamientos. Para cerrar la sesión, la Junta de Comarca aprobó la memoria justificativa del convenio de colaboración entre la mancomunidad de municipios y los ayuntamientos en materia de promoción turística conjunta en ferias internacionales de turismo con plazo de ejecución de cuatro años.